Este año, así como en el último trimestre de 2022, los niveles de pobreza en México se mantendrán presionados por la carestía en alimentos, así como por un bajo crecimiento económico y la escasa generación de empleos formales con ingresos suficientes, dijo Sofía Ramírez, directora general de México, como vamos del segundo al tercer trimestre del año pasado la pobreza laboral, que es el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es insuficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria, repuntó de 38.3% a 40.1%, sobre todo por el fuerte aumento de precios. Para medir la pobreza laboral, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social toma como referencia esa canasta, cuyo costo alcanzó su máximo incremento anual por arriba de 14% durante septiembre y octubre de 2022, para terminar el año con tasas de 11.4% en el ámbito rural y 11.7% en el urbano. Tomando en cuenta que durante los últimos tres meses del año la actividad económica se desaceleró y hubo menor generación de empleo, sumado a que la inflación en alimentos siguió elevada, es probable que se haya registrado un repunte de la pobreza laboral. En el último trimestre de 2022, Estimo Ramírez dijo que preocupa la desatención del gobierno al problema de la pobreza en el país, que solo recurre a la transferencia de recursos vía programas sociales. La perspectiva para este 2023 en general es más optimista, señala José Navor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Dijo que en los últimos tres o cuatro años, incluso a pesar de la pandemia de COVID-19, se ha mantenido un comportamiento positivo en la primera mitad de cada año en términos de reducción de pobreza laboral, a causa del efecto coyuntural y positivo del incremento al salario mínimo. Sin embargo, en opinión de Ramírez de México, como vamos, el incremento al salario mínimo es una medida necesaria y positiva de justicia social, pero hacen falta otros factores. Para reducir la pobreza laboral, México requiere incrementar la productividad, recalcó. Un factor de coyuntura que puede impactar favorablemente, al menos en el primer trimestre de 2023, es la apreciación del tipo de cambio, debido a que en la canasta alimentaria hay varios granos básicos que tienen un peso importante de importación, como el trigo, el maíz y el frijol, comentó el titular del Coneval. En su opinión, entre los principales riesgos para este año que podrían impedir que la pobreza laboral disminuya, destaca la persistencia de la inflación, las altas tasas de interés y una depreciación del tipo de cambio.